Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a compartir un vídeo para comprobar los mandantes que hay instalados en nuestro SAP. Cuando instalamos el SAP, sobre todo la versión ID, es los mandantes que debe de haber en él. Bien, vamos a entrar lo primero en el sistema. Lo primero es arrancar el SAP. Tenemos que hacer el de la consola. Vemos que aparece en negro. Bueno, le damos a Start. Yo no lo voy a arrancar con el Administrator, aunque podría si tuviese contraseña. Como habéis visto, mi usuario de Administrator no tiene contraseña. Entonces no me lo va a permitir arrancar. Vamos a arrancar con uno de los usuarios de SAP, el CSNADM, y ponemos su contraseña. Vamos a esperar a que arranque. Entonces nos va a ir haciendo primero en amarillo y luego en verde. Bien, ya se nos ha arrancado. Es posible que después de tenerlo en verde, a veces vuelva un momento en amarillo y luego vuelva de nuevo a verde. Bien. Vamos a arrancar la conexión que creamos al final de la instalación. Como digo, en todos mis vídeos, todos estos vídeos los tenéis compartidos en la web de Cursos Android Weaver y en mi canal. Si no encontráis alguno, podéis poner un comentario y simplemente eso ayudaría. Bien, para ver los mandantes que tenemos, vamos a entrar en cualquier mandante, en el 001, en el 000, como queramos. Yo personalmente siempre me gusta entrar en el 001, vamos a entrar con el usuario de DIC y la contraseña que pusimos durante la instalación. Idioma no hace falta, de momento. Estamos entrando en el sistema. Y ahora, cuando estamos ya dentro del sistema, vamos a entrar en la transacción SSCC4. Vamos al intro y accedemos a ella. Estos son los mandantes que nos tienen que salir en una instalación de SAP IDES. En una instalación, cuando instalamos un SAP o un SCC normal, para una empresa, nos tienen que salir estos. Estos tres. Luego, crearíamos los mandantes de trabajo como copias del 001 o del 000. Pero, estos son los mandantes que vienen en el IDES ya preparados para practicar, para realizar todas nuestras pruebas y para prepararnos para los exámenes de certificación de SAP. Y, si es nuestro interés, si es nuestro interés. Bien. He sido una práctica muy simple, pero mucha gente me pregunta por ello y he decidido crear un vídeo para que veáis donde podemos ver nuestros mandantes. Vamos a logarnos uno de ellos, por ejemplo, en el 800. No hace falta salirnos de este. Vamos a entrar y vamos a entrar en el 800. Ponemos aquí mandante 800. El usuario es el mismo y aquí la contraseña es 06071992. Vamos al intro y algo ha debido de salir mal. Vamos a ver, si entramos con SAP Asterisco, 06071992. Y, en efecto, ya hemos entrado. Bueno, desde aquí podríamos cambiar, si no nos gusta esa clave, podemos cambiar la de DIG, crear otros usuarios y demás. Como vemos, la gestión de mandantes es la misma en cualquier mandante que entremos, vamos a ver lo mismo. Bien, pues hasta aquí esta nueva práctica. Si os ha gustado, comentaros, dadle a me gusta y compartid este vídeo. Y con eso nos ayudáis a poder realizar más vídeos y mejorar la calidad de los mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.